¡Gracias! Es preciosa pero complicado para Dani Alves El centro muy blandito a las manos de Anthony López Qué fantasía de Kylian Mbappé lo que puede hacer en una baldosa Es espectacular ¡Gracias! 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 En même temps, Lisan, la plus belle action construite En voilà peut-être une autre C'était bien fait et c'est magnifique, Poteau Poteau pour Rabiot Qu'est-ce qu'il est beau ce geste ? Non c'est pas Storé C'est pas Storé Qu'est-ce qu'il est beau ce geste ? Regarde qu'il y a Mbappé qui part sur le côté Vamos a ver hasta dónde llega este balón Pues hasta Mbappé Y mira Cómo deja atrás a Rolando Mbappé que busca al centro Segunda línea Llega Zambo Porque si no lo Celso ya tenía el gatillo preparado Está viviendo una pesadilla Está Dolce Rolando Él Raji que tiembla Se escapa con una facilidad Cuidado que rápido Y no podemos hacer lo mismo de Raji Está sentando Ahí casi en el suelo Raji Y luego La aceleración tremenda del Jomeini La aceleración tremenda del Jomeini Rolando Rolando La aceleración tremenda del Jomeini Rolando La aceleración tremenda del Jomeini Rolando Rolando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!